Venta de bebederos automáticos para lechón y cerdo adulto, contamos con el modelo más pequeño de acero inox para lechón y contamos con el modelo más grande también para cerdo adulto o más rana. Venta por unidad o por mayor enviamos en provincia, en todo el Perú, búscanos en internet, google como Gran Camero o SomosCuberú.com, estamos en Lima, en Los Olivos, en La Manzana, 119, el OTC, el Asentamiento Humano de Enrique Mía, al Espada de Mercado de Enrique Mía, RPC 944-250-224, RPM 96161-9268.